Bien, pues una vez que tenemos todo esto claro, vamos a hacer ontología, vamos a ver qué consecuencias trae que el mundo sea de una manera o de otra, o que el universo o las leyes de la naturaleza, las leyes físicas sean de una manera u otra. Bien, en las interpretaciones de la realidad, principalmente hay una lucha de cuatro términos. Probabilidad, determinismo, localidad, globalidad. Bien, la probabilidad, que sería la interpretación que podríamos asignar a los de Copenhague, nos dicen que la realidad no existe como tal, no hay partículas que puedas tocar, no hay bolas. Y suponen que además esas interacciones son locales. Es decir, que yo interactúo o tengo influencia sobre lo que tengo a mi alrededor, pero no a muy grandes distancias. Porque que las interacciones sean globales tiene un grave problema. Que yo puedo recibir efectos de algo que ni soy capaz de ver. Y claro, ¿cómo lo voy a tomar si no sé dónde viene? Como azar. Los deterministas, los principales serían la onda piloto de De Broglie o la interpretación del campo cuántico de Bohm. Se podría añadir aquí los universos múltiples, pero a mí en física, la primera clase, lo que me contaron fue la energía ni se crea ni se destruye. Si cada vez que hay una medición se crean universos, ¿de dónde viene todo eso? Por eso, una pregunta más gorda que la que resuelves. No sé si es el mejor camino, pero bueno, opiniones. Los deterministas lo que te están diciendo es que sí existen bolas, las partículas, todo es real y tiene una dinámica que nosotros podemos ver o no. Y aquí viene lo importante. Por narices matemáticas, si la realidad es real, es decir, son bolas, la interacción cuántica es global. Es decir, todas las partículas influyen sobre todas las demás instantáneamente. Teorema o más bien desigualdades de Bell. Es curioso. Justo cuando se intenta anular una teoría, entonces sacas unas conclusiones que luego, si se demuestra que es cierta, hay que luchar con ellas. Bien, ¿por qué se crea toda esa discusión de las diferentes interpretaciones? Porque de fondo, realmente, de lo que estamos hablando es del libre albedrío humano. Cuando yo analizo la naturaleza, por supuesto, todo el científico sabe que yo, humano, soy parte de esa naturaleza. Y si estoy descubriendo las leyes de fondo, yo, humano, voy a estar regido por esas leyes de fondo. Por tanto, si yo necesito que exista el libre albedrío porque no quiero verme en ningún caso predestinado, jamás voy a aceptar una interpretación cuántica que diga que hay un determinismo total. No, no quiero. No quiero un Dios que me haya creado y me haya puesto aquí y tengo que decir esto en este momento. Entonces prefiero que las cosas sean probables. Y vamos a ver ahora los problemas de la probabilidad o del azar, que lo mismo no resuelve nada. También, en la filosofía, hay una rama que estudia las cualidades del ser como algo inmutable. ¿Qué pasa si las cosas pueden cambiar siempre? Ya tienes que empezar a pensar de otra manera. Puntos clave. Cuando tratas con personas inteligentes, y la mayoría de las personas lo son, las argumentaciones que tienen suelen ser correctas. Es difícil encontrar el problema en la argumentación. El problema suele estar en la premisa, en el axioma. En qué has tomado tú como cierto. Y de ahí has empezado a deducir. Todas tus deducciones son correctas. Si tu axioma no es correcto, todas las deducciones son falsas. Bien. Pues vamos a empezar a analizar un poco qué significa determinismo y qué significa aleatoriedad. Si yo viviese en un universo aleatorio puro, significaría que no habría ley ninguna. Luego pasarían cosas todo el tiempo diferentes. O si en algún momento ocurren cuatro o cinco cosas iguales, si intento reproducir eso, jamás podré volver a reproducirlo. Bien. Eso es un sistema aleatorio puro. También podemos tener un sistema determinista. Y aquí hay que introducir un concepto muy importante. Determinista lineal significa que yo puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir en cada momento desde el segundo cero hasta diez mil millones de años. Pero solo en los sistemas lineales. Bien. Y el problema es que la física se basa en reducir todo sistema a un sistema lineal. Porque es lo único que sabe resolver analíticamente. Y hasta que no hemos tenido ordenadores muy gordos, no hemos podido trabajar con otro tipo de sistemas. Luego, siempre se ha asociado el determinismo con el determinismo lineal. Con tener un destino inamovible porque lo puedo calcular cada segundo. Y eso no es la realidad del universo. También podemos tener sistemas que sean mezclas. Determinista lineal más aleatorio. De vez en cuando las bolas siguen su camino, pero otras veces como que se van por los lados. Bueno, pues dependiendo de la carga de la aleatoriedad, pues será un sistema que pueda predecir mejor o no. Y también podemos tener un sistema determinista caótico. Caótico, la palabra caos en matemáticas y en física, en ciencias, no significa aleatorio. No significa desordenado. Significa que el sistema está complejo, que no tienes ni idea de cómo predecirlo a mucha distancia. El tiempo atmosférico es caótico. Y aún así, somos capaces de predecir más o menos a un día, a un 90% de probabilidad. Pero a cinco días tenemos un 30%. Y a diez días, ¿para qué predices? Pero eso es un sistema real. Y está regido por unas leyes deterministas, leyes claras. Esos sistemas serían, por ejemplo, una tirada de dados. Tú tienes tus dados, todo, gravitación, choques, todo lo que tú quieras. Pero hay tantas variables, tantos elementos interactuando unos con otros, que te va a ser imposible hacer la predicción. ¿Alguno de estos sistemas que he descrito coincide con la idea filosófica que tenemos del libre albedrío? Y puede que ese sea el problema. Que la idea filosófica de libre albedrío coincide más con el concepto de yo soy Dios independiente del resto, y soy el primero que crea algo nuevo, que no yo soy parte de un sistema, que interactúo con él, y que recibo la información de ese sistema. Luego, si hemos metido en esa definición del libre albedrío unas características que no son las del ser humano, toda la filosofía que se elabore sobre ese concepto no puede ser cierta. Si analizamos desde el punto de vista psicológico cómo funciona el libre albedrío, hay experimentos con castigos aleatorios, y lo que hacen en personas y animales es que al final se dejen morir. Si tú sometes a un animal a castigos aleatorios, al final se tumba, se rinde, y no se alimenta siquiera. Luego, sería bastante extraño que un sistema aleatorio, teniendo ese efecto sobre el cerebro, sea el que gobierna el sistema global. Y aún más, hay otros experimentos que te dicen que creyendo en el libre albedrío, es decir, creyendo que tú puedes hacer algo sobre los daños que prevés recibir, tienes más ilusión y eres menos agresivo. Solo con creerlo, no que puedas hacerlo siquiera. Luego, la psicología de nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, se empieza a separar bastante de los conceptos filosóficos que se han manejado en la historia. Es mi sensación que, en el fondo, la discusión que hay entre deterministas y probabilísticos es esta. Yo no quiero a un señor de barbas que haya organizado el universo y me haya dicho lo que tengo que hacer y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Pero me mola más una señora, que se llama suerte o fortuna, que, cuando le da la gana, pues me hace alguna putadilla. En el fondo, los dos conceptos, si los analizamos filosóficamente, son el mismo. Los dos son dioses, son fuerzas externas a mí, impredecibles e imparables por mí. Con lo que hemos cambiado un dios con barba por una señora que hace lo que quiere. Y claro, por eso están las discusiones de ciencia y creacionistas, ¿cómo están? Porque están discutiendo de dos dioses. Las religiones no se ponen de acuerdo nunca. Pero esto no es raro, porque es lo que lleva pasando toda la vida. El gran problema de la humanidad, o del hombre, es esos conceptos. El destino, la suerte y la libertad. Si solo hay destino y estoy predeterminado, mi vida va a ser un sufrimiento. Y eso en las tragedias griegas lo encarnaba el hombre. Pero si tengo suerte y puedo evitar mi destino, soy algo más que hombre, soy un héroe. Y si ya puedo decidir todo, entonces soy un dios. Son los conceptos que se han manejado siempre. El camino del héroe es el camino que logra salir de ese destino catastrófico que tenía asociado y poder crear su propio destino. Normalmente siempre ha existido por un dios que le protege. Es decir, dentro del caos, el desorden que no entiendo, aparece un cosmos, un orden. Y eso tiene mucho que ver con la dinámica del caos. El caos tiene un orden, lo que pasa es que es difícil de ver. Cuando encuentras el orden dentro de ese caos, es cuando para ti se crea un cosmos. Ya sabes cómo se organizan las cosas, cómo son las tendencias. ¿Cómo hemos intentado resolver este sistema, este problema de los humanos? Pues al final lo hemos intentado resolver con la lógica lineal, que no representa cómo funciona el mundo. El minotauro sería como esa parte animal que tenemos todos y que no controlamos, la escondemos en el fondo del laberinto que es el cerebro, y cuando vamos a por ella tenemos que tener una manera de volver a salir, un hilo. El hilo es la lógica lineal. Y esto está propuesto desde hace miles de años, si no ha funcionado muy bien, es que no hemos tenido en cuenta algo importante. Y es que la vida no es lineal. No tiene una dinámica lineal. En 1953-63, Edward Lorenz empieza, sería el momento en el que él se da cuenta, de que las dinámicas que rigen la atmósfera son muy complejas. Y que si repito un cálculo cortando decimales no obtengo el mismo resultado. Que un decimal que varíe me va a hacer que en poco tiempo las soluciones sean muy diferentes. Luego mi capacidad de predicción es muy baja. Y de ahí se empieza a desarrollar la teoría del caos. Caos determinista. Aquí podéis ver un ejemplo. Que conocí a Jan Newton. No es posible resolver analíticamente el problema de tres partículas interactuando. O sea, que no está tan alejado de lo que vivimos todos los días. El caos. ¿Qué características tiene? Por lo primero es que son sistemas de variables dependientes. Que unas influyen sobre las otras. Ecuaciones no lineales. Por lo tanto, no puedo analizarlas. O resolverlas analíticamente. Necesito un ordenador que haga iteraciones. Están totalmente regidos por leyes deterministas. Que se llame caos no tiene nada que ver con azar. Absolutamente nada. Y lo bueno que tienen esos sistemas es que presentan zonas muy estables ante perturbaciones. Es decir, las puedes alejar mucho de esa zona sobre la que orbitan y aún así vuelven. Que sería lo que se llaman atractores extraños. Eso es ideal para un sistema vivo. Porque tiene una capacidad de cambio y volver a su estado más o menos de equilibrio. Tremenda. Le da una capacidad de adaptación increíble. Si fuese lineal no tendría esas posibilidades. Rápidamente se atascaría si no encuentra una solución y no habría manera de salir de ahí. Elia Prigogine, nobila en 1977, estudia lo que él llamó sistemas disipativos. Que son sistemas que para mantener su estructura necesitan el aporte de energía del exterior. Captar energía del exterior. ¿Os suena algún sistema así? Los propios seres vivos. Para mantenerte vivo, para mantener tu forma, tu estructura, tú necesitas ese alimento del exterior. Esa energía. ¿Bien? Importantísimo. Esos sistemas están separados, alejados del equilibrio. Por lo tanto, las leyes clásicas de la termodinámica no se pueden aplicar. Porque las leyes clásicas de la termodinámica solo se aplican a sistemas en equilibrio. ¿Bien? Luego, todo el tema de entropías y estas cosas, hay que cogerlo con pinzas. Cuando hablamos de sistemas de este estilo. ¿Qué características tienen esos sistemas? Que solo pueden existir en conjunción con el entorno, no son independientes de él. Suelen tener una dinámica caótica y tienden a la autoorganización. Tienden a generar ellos solos estructuras cada vez más complejas. Ellos mismos están preparados para hacer eso. Y además, lo hacen de una manera, si están gobernados por leyes caóticas, fractal. Es decir, a diferentes escalas repiten la misma dinámica. ¿Qué sería el caso de la bola botando? Lo tenemos en escala macroscópica y lo tenemos en escala microscópica. La vida es uno de estos sistemas disipativos. Caóticos. Bien, por ese lado, ya hemos tratado un poco con lo que es el determinismo y la aleatoriedad. Vamos a ver ahora qué implica que un sistema sea local o no local o global. ¿Qué me da el sistema local? Que cada parte es relativamente independiente del conjunto. Es decir, yo interactúo con lo que tengo más cerca, pero no con lo que está muy alejado. Por lo tanto, puedo predecir bien las cosas que me van a ocurrir. Porque no hay una interacción que yo no vea sobre mí. Y eso, el límite de la velocidad de la luz es maravilloso. Porque todo lo que vea es lo único que me va a afectar. Si el sistema es lineal, además, pues entonces es maravilloso. Ya hago los cálculos y dentro de 100.000 millones de años va a pasar esto. Normalmente estos sistemas son los que tenemos asociados a los que nos permiten decidir las acciones. Si yo identifico perfectamente cuál es el resultado de mi acción, puedo decidir cuál es la mejor para mí. ¿Qué ocurre con un sistema no local? Que cada parte del sistema influye sobre el conjunto. Entonces, mis reacciones no son solo mías. Son las reacciones que tengo que tener porque el sistema global está en un determinado estado. Habrá una interacción mayor, una influencia mayor o menor, pero todo el sistema contribuye a mi estado. Y yo, al del sistema completo. Es imposible predecir el estado exacto del sistema. Pero, de aquí viene lo bueno. Si el sistema es caótico, analizando una única variable del sistema, puedo reconstruir el atractor. Es decir, puedo entender cuál es la dinámica de fondo que va a seguir. Tengo la intuición de saber por dónde van las cosas. No sé exactamente, pero lo más seguro qué. Por tanto, es un sistema que te pediría decisiones probabilísticas. Un porcentaje de que vaya por aquí, pero hay un porcentaje siempre de que no vaya. Nuestro cerebro tiene esa capacidad. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y derecho. El izquierdo es el hemisferio especializado en el pensamiento lineal. En las causas-consecuencias, una detrás de otra. Es el hemisferio, además, que tiene el lenguaje. Y el lenguaje es lineal. Yo tengo que poner las palabras una detrás de otra, los significados unos detrás de otros, para darle sentido a las cosas. Pero también tenemos el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho lo que hace es captar patrones de la globalidad. Y sacar cuál es la interacción entre los elementos dispersos. Es decir, busca esa dinámica caótica de fondo. Esos atractores. Y si el cerebro está autoorganizado por el mismo sistema universo, sería bastante lógico que muestre las dinámicas que se va a encontrar. Hay cosas que son lineales, y lo sabemos, y tenemos nuestros cálculos, y tiramos una pelota y cae, y la parabólica y todo esto. Y hay otras que no son tan lineales, como pueden ser las relaciones humanas. Sabemos más o menos por dónde pueden ir, pero siempre nos pueden sorprender. Según un estudio de Alexandre Bouquet, que tiene muchísimos estudios, lo que nos dice es que el procesamiento de la toma de decisiones por parte del cerebro subconsciente es probabilístico. Y que el cerebro toma una decisión cuando se supera cierto umbral. Él va registrando datos, cuando se llega a una probabilidad aceptable, entonces somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Y eso es importante. Somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Las decisiones no las toma el consciente. Nos hacemos conscientes de ellas. Luego, si las decisiones no las toma el consciente, y ese procesamiento interno es global, mi manera de pensar está influenciado por el sistema completo. No soy un ser aislado. Si la realidad es un sistema caótico no local, vivimos en una ilusión de individualidad. No estamos separados de nada. Estamos en conjunción con todo. Yo influyo sobre el todo, el todo influye sobre mí. También hay una ilusión de libertad. Si yo soy parte de un sistema, mis pensamientos son parte de la dinámica del sistema. Yo no tengo pensamientos libres, sin una influencia anterior. Mis pensamientos son el producto de todo lo que ocurre en el sistema. Si no tengo pensamientos libres, la libertad de decisión tampoco existe. En el sentido absoluto. Ese que se ha solido o que se suele usar en filosofía. Eso sí, este sistema caótico no local me da una capacidad de decisión. Puedo tomar decisiones y puedo tomar decisiones entre cosas que tengan valores más o menos iguales. Porque si hay una diferencia grande en los valores, está claro que voy a ir a uno de los dos. Y es nuestro sistema de decisión. Cuando yo preveo dos soluciones que puedan ser dañinas, elegiré la de menos daño. Pero si están muy cercanas, lo mismo hasta digo, voy a probar la otra a ver cómo es. Pero cuando están muy alejadas, está claro que voy a tomar una decisión no libre, sesgada. La clave de todo esto es, si el sistema es caótico no local, si yo logro generar cambios en mí, esos cambios se propagan al sistema global. Y podemos decir, hombre, pero son cambios pequeños. Tú, compara con el universo. Sí, pero en los sistemas caóticos, los cambios pequeños pueden producir efectos muy grandes en cortos espacios de tiempo. Que es lo que se denomina el efecto mariposa. Otra cosa es que sepamos cuál es el cambio que hay que hacer para provocar ese efecto mariposa. Pero la posibilidad teórica existe. Si contemplamos eso en nuestra sociedad, lo que veríamos es que un cambio en cualquier elemento individual de esa sociedad provoca un cambio en el conjunto. Y el conjunto tiene que autoorganizarse en otro atractor, en otra zona de estabilidad. La sacas de donde siempre se ha movido y va a otra posición. Esa otra zona de estabilidad, esa otra autoorganización, va a generar pensamientos nuevos. Luego, da ideas nuevas a todos los elementos del sistema. Esas ideas nuevas generan estructuras de organización externa, políticas, económicas, nuevas. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es, si el sistema es caótico, yo no puedo predecir cuál es la mejor estructura para organizarlo. De hecho, hasta matemáticamente está prohibido. Tenemos el teorema de Gödel que dice que tú, desde dentro de un sistema, no puedes ver todas las verdades del sistema. No puedes verlo al completo. Te tienes que salir del sistema, ampliarte para poder ver la solución de lo anterior. Luego, nuestra vida en el fondo lo que sería es ir generando esos cambios internos que se propagan al sistema, ver cómo se autoorganiza y probar. Ir probando y ajustando para ver cuál es el sistema más eficaz. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una ontología así curiosa. Mi interés sobre todo es precisamente el proponer aos algo así, el que os deis ese lujo, ya que está a vuestro alcance, de pensar. Y decir, vale, yo no puedo tener unos estudios completos o saber exactamente cómo resolver determinadas ecuaciones, pero sí que puedo saber o pensar, si estas cosas son así, qué resultados puedo obtener. Si nos metemos todos en ese camino, por lo mismo, vamos avanzando más rápido que no sólo siguiendo a determinadas personas que pueden tener sus sesgos cognitivos. Pues muchas gracias.